Tainy, ya la halla. Ella se tarda arreglándose un par de horas. Llama a su amiga, no le gusta salir sola. Y de la noche, déjase llevar. Oh, oh, oh. Yo se pone caliente cuando se escuche este perreo. Y yo también me pongo caliente si la veo. Ella es tan bonita, por ahí tan solita. Con esa cinturita, bailándome cerquita. Se pone caliente cuando se escuche este perreo. Y yo también me pongo caliente si la veo. Ella es tan bonita, por ahí tan solita. Con esa cinturita, bailándome cerquita. Que se preparen pa' la fiesta. Que la cintura da la vela. Más pegante al frente y que subes a ti. La gente está fincao. Hasta aquí a ti te duele a ti te mi bebe. No te mensalgas de al frente. Baila lo fuerte que importa a la gente. Al garete no importa a la gente. ¡Cut! 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 Cué! 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 ¡Hmm! ¿Quieres hacer esto? Si quieres hacer esto. Ok, aquí. ¡Cuál! ¡Vamos! ¿Você sabe hacer feijoada? ¿Você baila toda molhada? ¿Nunca ni ahí para dinero? María, bate o pandeo Para você todo es febrero María, soy de usted María, soy de usted María, María María, María, María María, María Y su nombre es John C Focin fine, we played some F***, so much dangerous sharp s*** Played a lot of football with the Cubans They're not very good One guy was going to get deeks But rather than that Sun is just setting No Why I'll be featuring John C A penis A pinga Take a nice picture of just f***ing in the sunset eh Hey shhh For all the senoritas out there This is actual size And length and width Yeah, everything's the same That we do I know very well you say that I'm being wrong Quizás te crees, quizás Just get me wrong